Exacto, eso es lo que se llama inmanencia, volver a esos lugares de comodidad para uno. En Valparaíso, mi proyecto de título de teatro lo hicimos en la ex cárcel de Valparaíso. Ahí en la galería, al fondo, a mano izquierda, hay unas salas especiales donde se torturaba en la dictadura. Y desde ahí hay gritos, hay golpes. Nosotros trabajamos cuatro meses durante el invierno, hace diez años atrás, y se escucha y se siente todo el rato. O sea, esos lugares están cargados. Sí, es como siquiera grabar el ambiente. Fíjense, a ver, yo trabajé harto tiempo en Megavisión, y cuando se hacía Mecano, justo fue cuando este canal decidía hacer como un reality. Ya, entonces, era cuando se llamaba Megavisión. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente de Mecano en la noche tenía que ligarse y decir, hoy grabemos cosas ahí, vamos a entrevistar a la gente del reality. Y esto quizás nunca se supo tan abiertamente. Es que era bien tabú el tema. Exacto. Ya viene. Sí, porque, digamos, fue hasta lo que se hizo, no confirmado, entiendo, pero que era un centro de detención y tortura también alguna de las dependencias donde ahora son las nueve oficinas ya desde hace un rato. Las reuniones que vi en la noche, porque terminaba Mecano a las ocho, y nosotros teníamos que quedar, si había que hacer un sketch o algo, hasta las diez o once de la noche, era una pelea entre los directores, los productores, que a veces hay gente de la plana ejecutiva, y las personas que estaban en el reality, y los chicos de Mecano, que decían, todos cuadrados, no, es que no me quedo más una noche acá, porque nos tienen que cuidar, tenemos que dormir con las luces prendidas, porque se escuchan gritos, sí, a mí me gritaron acá, me pedían auxilio, perdón, estaba al lado, estábamos los tres, y había un cuarto ahí que estaba gritando y llorando. No me quedo, y era ese tipo de pelea. O sea, era común que pasara. Era común, era día por medio. De hecho, a veces uno se paraba hacia afuera, hace un cigarrito, un cafecito, y de repente, ¡no, no! O sea, yo decía, yo no sé, te la la, ¿sabes? Y era como, vámonos para el otro lado, y como te iban cambiando. Pero alguien cuenta una historia bastante potente, estaban grabando una teleserie, precisamente, y el once de septiembre tenían que cumplir con el roteo, y el once de septiembre llegan todos a grabar, y de repente, una cámara se echa a perder. Arreglan la cámara, vuelven, ya, estamos listos para grabar, se queman los focos. Ya, arreglan los focos, la otra cámara. Y así sucesivamente, todo el tiempo, entonces al final, estuvieron cuatro horas en que no podían solucionar, porque siempre algo fallaba, y se dieron cuenta que había una presencia, alguna energía, que no quería que se grabara nada ese día. Y lo mejor, y todos tuvieron de acuerdo, en irse, en suspender la grabación, y irse, porque ese once de septiembre era imposible poder grabar. Claro, pero es que, en el caso del teatro, es un poco distinto, porque, claro, ahí, supuestamente, hubo tortura, lo mismo que pasa en los hospitales, cuando se mueren con mucho sufrimiento, es distinto lo que uno puede escuchar. En el teatro, la energía es como que uno la toma en buena. Uno siente la presencia, de hecho, pasan cosas que, el vestido se corrió para allá, oye, pero tú déjate, no, señor, no, con la energía, hay cosas que uno no sabe, como pasaron, pero pasan. Pero uno ya asume como que está aquí, el actor no sé cuánto, que murió. ¿Varí te pasó directamente? ¿Algo que tú dijeras? Esto claramente no es normal. Yo egresé en un teatro muy antiguo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que queda en el centro, que es del año de la Cocoa, y nosotros egresamos con una obra de Moller que se llama El Médico a Palos. Y nosotros teníamos que darnos la vuelta, tremenda vuelta para entrar al escenario por unos túneles que había. Y ahí tú, o sea, el que era muy valiente, el que echaba ese túnel solo, porque ahí tú sentías presencia, sentías distintos cambios de temperatura, ¿cachai? Como que, como cuando uno se sube a la mansión siniestra, fantasilante, que uno dice, ay, como que me tocó algo. Sí, alguien te está observando. Todas esas sensaciones de no querer entrar sola, lo que decía Lailín, uno se junta afuera, oye, lleguemos a las siete, todos panchas junto a los camarines, que se abren y se cierran puertas, como lo están recreando ahora. O sea, esas cosas pasan. Yo creo que la autora ya no nos da susto. Pero, o sea, a mí lo que me llama la atención es que le encuentran un episodio de Sebastián Leiseca o Álvaro Morales, que no se acuerdan muy bien, que estaban en plena obra. O sea, estaban en la función, el público ahí, y él siente que lo agarra y lo tocan. O sea, uno distinga que es que te toque, no que te agarra. Claro, y no hay nadie, claramente. Cuando estábamos antes en Manquehue, cuando las dependencias de la red estábamos allá, ahí, pero peinaban brígido, al punto de que una vez, nosotros decíamos, estábamos haciendo el matinal y se pone a llamar la gente. También ocurrió en la CISO, me decían, oye, por favor, fíjese, y estábamos viendo así como, y hay alguien ahí. Y empezó, me lo tuvimos que llevar a un medio, y decían, oye, sí, hay un hombre que está molestando, y todos hicieron lo mismo. Y era impresionante. Y ojo, y ahí, no sé si te tocaban, pero hay personas que en el segundo piso, se quedan en la noche revisando videos, y de repente, en el vidrio al lado, en cubículos de un metro cuadrado, hacían, ¡Ta, ta, ta! Y tú quedas así entre encerrado, y te volvías de mirar al lado, y uno bajaba la escalera, así como una tabaquita. El año pasado... Ah, y perdón, los camarines, ¿te acordás? Y ahora, ¿sabes? Sí. Una vez, perdón, Juanito, fíjate que nadie se metía ahí, y de repente, oye, es que hay un silloncito, una siesta, y le decían, no, había dos camarines, y todos ocupábamos el mismo. Y el ocho era mucho más rico, teníamos aquí, un ducha mejor. Era como inexplicable, porque nadie ocupaba ese camarín. Y una vez, y me dice, no se meta, y le dije, ya, pero si yo, yo soy amigo de fantasma, le dije, y te juro que, por mi hijo, lo que pasó, estoy durmiendo así, tengo unos sueños raros, así, y estoy despertando, por mi hijo, estoy despertando, y dice, ¿cómo que me despierto en el camarín exactamente? Como que se empieza a convertir en el camarín, como que en otro lugar, y tengo un compadre viéndome así. Y yo hago, sí, y le digo, ya voy, ya voy, vamos a hacer como un corte, la corte, como entre nerviosos, tratando de atinar, y que se le empiezan a sentar, se le empiezan a sentar, ahí en el sillón, donde está sentada ella, y no solo en la red, sino en muchos canales, en la mayoría de los canales, efectivamente, nosotros en Canal 13, también estábamos como en una oficina, casi colgando televisión, y de repente había unos altos de cinta gigantes, y no había nadie, y se caían, todas las cintas, o tú estabas sentado, escribiendo en el computador, y veías a una persona caminar, y meterse debajo de la mesa, de reunión, y tú decías, ¿qué? Sí, y no había nadie debajo de la mesa, pero aquí también, aquí también el año pasado, haciendo Si Somos, estábamos grabando, yo sé que soy bien escéptico, pero si no, pregúntale a Alicia a la vidente, había un vaso ahí, ahí, o sea, a esa lejanía de la mesa, y veníamos de algo, y veníamos, estamos hablando de un tema, en medio de este tiempo, y de repente el vaso empieza así, ¡No! Y todos, todos grabamos, mirando, y el vaso es esto, tú, ¡No! ¡No muero! ¿Sabes qué? Paramos, ahora como la huija, paramos, 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 ¿qué es esto? Y Salfa me dice, yo estoy aquí, y todo, nadie tocó la mesa, o sea, no venía como, se ha trasladado, es impresionante.